Soy Germán Rodríguez, el nuevo provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas, jesuitas, miembros del Cuerpo Apostólico en este día en que celebramos el nacimiento de Jesús. Todos recordamos que para San Ignacio de Loyola era muy importante esta fecha que para él representaba el momento en el que Dios se acercaba a la humanidad, se acercaba a cada uno de nosotros para invitarnos a reconciliarnos, a reconciliarnos en primer lugar con Dios, pero también a reconciliarnos entre nosotros. Y ese es el inmenso mensaje de la Navidad, del cual nosotros nos convertimos como en pregoneros. Queremos ayudar a nuestro país tan herido, tan sufriente, tan adolorido por tantos años de guerra, de muerte, de violencia, de todo tipo de dolor necesitado de un abrazo de reconciliación. Yo les invito a que en esta Navidad creemos vínculos, reconstruyamos relaciones, volvamos a establecer puentes con aquellas personas con las que a lo mejor hemos estado separados, divididos, enemistados en este año. Que ese sea el mejor signo y el mejor regalo que podamos darle a nuestro Señor nacido en el Pesebre. La mejor de las Navidades para todas y todos y que Dios que nos ha pedido ser fuentes de reconciliación nos siga acompañando durante todo el año 2021. ¡Feliz Navidad y feliz año para todos!